El choque entre un vehículo compacto y una camioneta familiar sobre Lázaro Cárdenas a la altura del Parque de la Liberación es lo que complica la circulación de esta arteria en el sentido que va hacia carretera Chapala. Esto debido a que obstruye el carril de extrema izquierda y aún no hay elementos de la Secretaría de Movilidad para poder retirar las unidades involucradas. Para que lo tomes en cuenta y manejes con precaución, continúe informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales. Gracias por ver el video.